Mire, ¿cómo va el PLD? A la gente le preocupa el PLD. El PLD va bien. Los liderazgos dentro del partido, los liderazgos emergentes, porque quizás en su caso, usted es una cara representativa de un liderazgo joven que le ha costado llegar. Usted ha tenido que romper corozo ahí duro, pero otros jóvenes no. Y también tienen un legítimo derecho y aspiracional de llegar a posiciones. Yo creo que se trata no de sustituir un liderazgo que hay. Yo creo que los jóvenes lo que debemos es trabajar duro y que hablemos de integración más que de sustitución. ¿De acompañamiento? Claro que sí. Ese liderazgo, esa experiencia ya acumulada en el PLD, ese liderazgo que hay con muchos méritos, lo que estamos llegando y lo que viene detrás, lo que hay es que estimularlos. ¿Cuál es el contrincante más fuerte que usted tiene aquí en Santiago? La basura. ¡Oh! ¿Todo la basura? Nuestro adversario, nuestro adversario no tiene nombre. Nuestro adversario contra quienes vamos a luchar en la basura, el caos en el tránsito, la falta de iluminación, de seguridad, la falta de un desarrollo cultural, deportivo, todo lo que atente contra el medio ambiente. Eso es nuestro adversario, contra eso es que nosotros vamos a luchar. Ahora, cuando dice que va a trabajar, desde este momento, aún sin saber si gana o no, usted está muy convencido que gana, ya se está preparando, tiene asesores para ello, ha creado comisiones de trabajo, gente verdaderamente que conoce soluciones con especialistas, quiero decir, acá en el propio Santiago. Claro que sí, mire, yo creo que nosotros debemos ser inteligentes y aprovechar los grandes esfuerzos que ya se han hecho. En Santiago existe lo que se llama el plan estratégico de Santiago, tiene más de 10 años trabajando la problemática. técnicos que nosotros podamos buscar no van en dos meses, en tres meses, en cinco meses a articular ese trabajo serio que ya han hecho, sectores como el plan estratégico, pero en medio ambiente, SOESI, y así en cada sector buscar el consenso, trabajar con la gente, trabajar con esas instituciones que le duele a Santiago y que su único fin es que tengamos un Santiago limpio, ordenado, seguro, transformado, listo para su desarrollo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Satisfecho con el tiempo y el esfuerzo invertido durante todos estos años en la Cámara? Sí, la verdad que ha sido un gran aprendizaje, una gran experiencia, pero sobre todo en lo que nos hemos enfocado a contribuir desde ese espacio que uno tiene para la transparencia, para la modernidad, para adecuarlo a los pedimentos de ese electorado, de la sociedad, que cada vez exige más. Y qué bueno que cada vez exige más. Y yo estoy satisfecho de muchas cosas que hemos hecho, otras que quedarán sobre la ruta movible, realizable, pero nos sentimos satisfechos. ¿Hay quien le dice? Cuidado, Barsoya. Es gente que entiende. La gente de abajo, como yo. Ajá. ¿Y a quién te lo cree? Sí, yo la gente de abajo humilde. Que en la Cámara de Diputados no se hace nada. Que ahí nada más se va, como hay sesión, ahí se elegir y todo el mundo coge para su casa. Es así, realmente. Fíjese, esa percepción hace tiempo que ha ido cambiando. Ajá. La gente creía que solamente es levantar la mano, aprobar un proyecto. Lo que hemos hecho allí es, no solamente aprobar los proyectos, sino hacerlo con el consenso, con el estudio necesario. Nosotros, desde que llegamos, estamos transmitiendo las sesiones en vivo, por internet, para que la gente pueda ver. Lo que se hace. Lo que se hace, los que trabajan, los que no trabajan, los que están de acuerdo. Porque hay diputados que duran hasta dos meses sin ir, ahí es cierto eso. Ponen sus excusas, pero... Y dura, pero es cierto que duran hasta dos meses. Pero somos 190. Sí, pero hay que no nos lo hacen. Bueno, hubo un receso ahora de un mes y pico. Y aparte de serme cogen dos meses sin ir también. No, no, lo que tiene que ver con la asistencia a sesiones, ¿no? No, que nos llaman en cusas, sí. Ahora, hay un hecho importante y está ocurriendo y ocurrió precisamente en sus últimos meses como presidente de la Cámara, que es la eliminación de una vez y por todas ratificada del famoso fondo... Barrilito, barrilito, barrilito. Fondo Varsovia de una cosa. Sí, barrilito. Que ya ustedes lo habían eliminado. Sí, sí. Que la Junta los haya combinado a darle otra formalidad, pero ya ustedes habían desistido de eso. Yo recuerdo que usted personalmente fue quizás con otros diputados a un hospital y llevó un cheque y a otros lugares. Sí. Fíjense, en el 2014 nosotros tomamos la decisión administrativa. Debo decir que en ese momento pensamos que corríamos un riesgo y lo planteamos ante el hemiciclo. Habrá mucho diputado diputado con eso. Pero... Usted está caliente. A regañadientes algunos, otros lo aceptaron positivamente. Lo hicimos de manera administrativa. Ahora, con esta resolución de la Junta, que entiendo que busca el espíritu de la transparencia, de la equidad, hemos aprovechado el momento y lo sometimos el martes pasado al Pleno de los diputados y lo hicimos no ya administrativo, sino una decisión mediante una resolución y aprobada por el Pleno. Y no se está invirtiendo ese dinero ahora. Y lo hicimos. Y lo hicimos de manera definitiva. Ese dinero, el primero, del primer presupuesto de 2015, lo hicimos y lo donamos a los hospitales de todo el país, desde Pedernales hasta Dajabón, hasta Ocoa, hasta Santiago, el hospital. ¿De qué monto estamos hablando? Estamos hablando de 100 millones de pesos. Dígame algo, ¿quién se queda al frente de la Cámara de Diputados? Es una pregunta, Buscapié, pero quizás para explicarle a la gente cómo sería la elección del nuevo presidente de la Cámara, porque ya usted tuvo varios años y se olvida el mecanismo. Sí, bueno, la verdad que cuando ganemos la mayoría en la Cámara de Diputados, que el PLD así lo va a hacer, entonces escogeremos en el comité político, como es la tradición, a un diputado o diputada que vaya a garantizar una continuidad en las transformaciones que hemos hecho y que pueda también hacer quedar bien al PLD. La uña ahí. Bueno, Tribilín, cantó, se acabó este juego. Mira, ganamos. 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 Ganamos nosotros, ¿verdad? No, 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 no quedamos. ¿Eh? De que ganamos nosotros. ¿Toma uno cada uno? ¿Toma uno cada uno? Quedó empate. Ah, sí. 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 Varsovia, tienes que ponerte la… A ver, Martínez, alcalde.